Seguimos? Si Estamos grabando Lo puedo mandar al whatsapp Voy 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 Para las mujeres se vayan a buscar y tienen espacio Voy 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 1-6-7 Voy 1-6-7 Voy 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 1-4-5 1-4-5 Ahí faltaba el 3 después de ese 5, ese 6 y el 3 3-3-3 1-6-3 Sale de ahí reaccionando Johnny Último 10 segundos ¡Esa es! ¡Muy bien!